La juventud cubana desempeña un papel de extraordinario valor como no lo ha hecho ninguna otra juventud, en la educación y en la defensa del país. Los jóvenes expresan sus valores de altruismo, valentía, modestia, sacrificio, solidaridad, valores éticos y morales y responsabilidad. El comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro, siempre tuvo presente a los jóvenes. La interacción entre las nuevas y viejas generaciones siempre fue fundamental para el desarrollo del país. Fidel siempre tuvo fe en los jóvenes y se planteó disímiles objetivos. Uno de ellos es cómo lograr que esta juventud tuviera valores revolucionarios, altruistas, de sacrificio, de una ética y moral elevada, dijo Fidel en discurso pronunciado en la clausura del Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes en el Estadio Latinoamericano en 1969. Nuestros jóvenes, los jóvenes cubanos, tienen un derecho muy grande a todo el cariño del pueblo, a la admiración del pueblo, al respeto del pueblo. Nuestros jóvenes, los jóvenes cubanos, tienen muchas razones para sentirse orgullosos, tienen muchas razones para sentirse satisfechos. Creer en la juventud es ver en ellos a la generación del mañana, una generación mejor que nuestra propia generación, una generación con muchas más virtudes y muchos menos defectos que las virtudes y los defectos de nuestra propia generación. Porque creemos en los jóvenes es porque tenemos una determinada actitud ante los jóvenes, pero es que los jóvenes de nuestro país se han ganado esa fe, los jóvenes de nuestro país se han ganado ese derecho a nuestra admiración. Cuando recordamos el 95 aniversario de su nacimiento y celebramos además el Día Mundial de la Juventud, vale recordar el legado de Fidel. Una juventud de vanguardia que está a la altura de su tiempo histórico, es consecuente con su historia y mantiene vivo el legado de los jóvenes de nuestra historia. La hora actual sigue siendo de definiciones, por eso seguimos construyendo nuestro futuro con la mirada en el presente. ¿Ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¡No! ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? ¡No! ¿La revolución? ¡No! ¿El socialismo? ¡No! Ese no fuerte y vibrante es lo único que se puede esperar de ustedes y es lo único que esperamos de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!